sinopsis de alister crowley y el dios ocult de kenneth crown este libro contiene un estudio crítico del sistema de magia sexual de crowley y de sus afinidades con los antiguos ritos tántricos de cali la diosa oscura de la sangre y la disolución representada en el culto de crowley por la mujer escarlata es un intento de aportar una clave a la obra de un adepto cuyo amplio conocimiento del ocultismo no fue superado por ninguna autoridad occidental previa he recalcado la semejanza entre el culto de telma de crowley y el tantra debido a que el actual auge del interés en el sistema tántrico hace posible que los lectores sean capaces de valorar más ampliamente la importancia de la contribución de crowley al ocultismo en general y al sendero mágico en particular alister crowley y el hayden god es su libro prohibido del ocultista kenneth crown publicado en 1973 en él se explica y desarrolla las creencias de alister crowley acerca de la energía del amor uno de los cuatro máximos exponentes occidentales de esta vieja creencia oriental junto a austin osman spare dion fortune y eugene roche el video de suena previa se va a decir cuando ella realizaba un descanso de lo que se supone que la última vez que será diecone de suena a larea de la historia de otros la stratagem es decir que la gente no es recal OEала que hay que tiene ningún problema